Y a esta hora nos trasladamos rápidamente a la provincia de García Rovira. En Málaga, los rectores de algunas instituciones educativas aclaran que están dispuestos a regresar a clases presenciales el próximo mes de julio, tal y como le exige la directiva ministerial, pero que las condiciones no están dadas para cumplir con todas las disposiciones. Los rectores del Instituto Técnico Industrial y del Colegio Nuestra Señora del Rosario dicen estar trabajando arduamente para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes malagueños, pero expresan sus reparos ante el eminente regreso a las aulas. Nosotros estamos en toda la disponibilidad desde la parte directiva, administrativa y docente, pero contamos con algunas deficiencias en cuanto a planta física y demás elementos que requieren este proceso. Simultáneamente no podríamos tener más de nueve o diez estudiantes porque las aulas son de un tamaño menor a 45 metros cuadrados y tenemos grupos de 38, 39 estudiantes. Aunque la mayoría de los docentes de la provincia ya están vacunados con una primera dosis, el alto número de contagios por COVID-19 y la falta de claridad en la aplicación de los protocolos de bioseguridad en los colegios y escuelas generan desconfianza entre la comunidad educativa para regresar a la presencialidad. En su mayoría los estudiantes menores de edad no están vacunados, los padres de familia menores de 40 tampoco están vacunados y pues para ellos sí es un riesgo. Hasta el momento los papás que se han comunicado con nosotros, la gran mayoría manifiesta que ellos no desean que sus hijos regresen a clases. La falta de redes de internet que permita la conectividad de estudiantes y maestros, además de los costos que pueda generar el tener que adquirir uniformes y otros elementos indispensables en la presencialidad, se suma a la lista de preocupaciones ante la exigencia ministerial del regreso a clases.